Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y en este caso, gente, vamos a hablar sobre cómo conseguir más rápido cartas, fragmentos y campeones que el resto de jugadores. Vamos a conocer todos los tips o trucos para completar nuestros mazos antes que el resto de la gente y a grandes rasgos todo esto lo podríamos resumir en una sola palabra, expediciones. ¡Go! Si bien ya conocemos las formas básicas de ir consiguiendo cartas, fragmentos y demás, que consiste en levear nuestra región mediante las victorias y derrotas de las partidas que vamos jugando, así como completando las misiones, tenemos dos añadidos o dos bosteos muy importantes a esta forma. El primero serían las cajas semanales que ya conocéis, de donde vamos a sacar una gran cantidad de cartas, comodines y a partir de nivel 10, gente, un campeón asegurado y una ficha, una entrada a expediciones. Pero como su propio nombre indica, son cajas semanales. Por lo tanto, una vez las hemos recogido, tendremos nuevamente que volver a levearla y esperar hasta el martes. Por lo tanto, es algo que no hay que dejar de lado, es un buen bosteo a nuestra colección de cartas, pero no podemos farmearlo de forma diaria. Y aquí es donde entran en juego las expediciones, ¿vale? Expediciones que para entrar tenemos tres opciones. La primera sería pagar 300 monedas con el saldo de Riot, la segunda con 3000 fragmentos y la tercera con las fichas o tokens, ¿vale? Que vamos a desbloquear la primera de ellas cuando completemos el prólogo y luego todas las semanas, como ya he comentado, a partir de nivel 10 en la caja semanal tendremos otro token. Y diréis, pero entonces, Yugo, si solo nos dan una ficha a la semana, tampoco lo podemos farmear de forma diaria. Vale, esto no es del todo cierto, porque como ya veis tenemos la posibilidad de entrar con 3000 fragmentos y si conseguimos el tope de victorias en una de las dos pruebas, ¿vale? Ganaremos de 4000 fragmentos en adelante, aparte del cofre y el campeón. Por lo tanto, tendremos cartas, comodines, campeón, fragmentos para volver a jugar este modo y seguiremos teniendo beneficio de fragmentos a nuestro favor. Para esto, obviamente, es necesario ganar 7 partidas en una de las dos pruebas, porque como ya sabéis, de los dos intentos que tenemos con cada ficha o cada entrada, solo se tomará en cuenta el mejor resultado de los dos para la recompensa. Por lo tanto, si conseguimos entender este modo y construir buenas barajas aquí dentro, podremos encadenar varias entradas consecutivas. Además, que al completar la expedición, nos dan un bosteo muy importante, que si mal no recuerdo y no me equivoco, son unos 2000 de experiencia. Por lo tanto, también nos servirá para ir aumentando la caja semanal y el botín de nuestra región. Todo en uno, gente. Vamos a ver consejos o tips para crear la mejor baraja posible en este modo. Lo primero serían nuestros dos campeones iniciales, ¿vale? Por lo tanto, buscamos que tengan cierta sinergia y si no tienen sinergia entre ellos, a medida que vayamos seleccionando cartas de una región, el juego nos irá dando hasta un total de 15 veces 3 opciones para escoger. Comentar que a diferencia de las partidas normales, en este modo podemos juntar hasta 3 regiones, lo que aumenta la cantidad de combinaciones posibles. Por la contra, también decir que cuanto más nos centremos en una sola región, el juego nos irá dando más cartas de esa sola región. Por lo tanto, si tenemos la opción de construir una baraja centrada, por ejemplo, en hechizos con karma, en aturdir y retiradas con Yasuo o en escarchas, y vemos que el juego nos va dando bastante de este tipo, sería interesante sacar beneficio de ello. Otra de las cosas muy importantes que debemos de tener en cuenta, y esto no cambia con las partidas normales, es la curva de mana. Debemos de ser capaces de construir una baraja que sea capaz de disputar el early mid, pero sobre todo que funcione en el late game de las partidas, ¿vale? Esto también va enlazado a que con la creación de nuestra baraja tenemos que tener muy en cuenta hechizos para tradear. En nuestro beneficio, dentro de esto podríamos incluir cartas, como puede ser un counter, si estamos jugando Jonia, para parar cualquier hechizo que tenga más de coste 3, 5, 6, 7, 8. Podríamos incluir una venganza para destruir un campeón en el cual está focalizado a la baraja de nuestro enemigo, o su mejor unidad en caso de que no tenga ningún campeón que nos esté fastidiando demasiado, y sobre todo gente a atender al value, es decir, todo aquello que nos aporte ventaja en la partida. Como puede ser robar más cartas que nuestro adversario, como puede ser, por ejemplo, tirar una avalancha y con una sola carta ser capaz de destruir 3 unidades de nuestro enemigo, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, se pueden crear mazos interesantes con todas las regiones, pero sí que es cierto que en este modo, digamos que sobresalen por encima del resto de Emacia y Fereldjord. Considero bastante positivo tener la presencia de una de las dos regiones en nuestra baraja, porque tendremos unidades desde el principio en el tablero, y sobre todo tienen muy buenas unidades para los tradeos en el late de la partida. Además, en este modo, es mucho más importante coger unidades que funcionen bien de forma independiente, aunque puedan tener sinergia con el mazo, que no ir buscando esa sinergia, ya que al ser totalmente aleatorio puede que no la encontremos. Con esto, quiero decir que, por ejemplo, siempre va a ser mejor un más uno más uno a la unidad objetivo, que no un más uno más uno a todos los poros o un más uno más uno a todos los élites, ya que tendremos mucho más oportunidad de jugar la carta si es genérica. Si tenemos buena sinergia entre nuestros campeones, si cogemos cartas con alto value, si tenemos hechizos para jugar en consecuencia de lo que utilice nuestro rival o rechazar sus spells, presencia en tablero de principio a fin, ventaja de cartas en mano o criaturas muy tochas que sean capaces de acabar rápido con el rival, una vez hemos llegado al late de la partida, nuestras opciones de ganar se multiplican por mucho, además decir que cada vez que vayamos ganando, podremos ir mejorando nuestro mazo con intercambios que se nos ofrecerán en las expediciones, así como ir añadiendo nuevas copias de campeón. Si por lo que sea tenemos muy mala suerte, nos ha salido una mala baraja de inicio, o no hemos podido construir aquello que estábamos buscando, no os preocupéis porque tendremos la opción de jugar esa prueba número 2. Así que gente, ya sabéis, aunque comprar un campeón con 3000 fragmentos pueda sonar muy goloso, ya que vamos a tener el campeón que nosotros queramos, tened muy en cuenta y en mente esta opción de que con 3000 fragmentos también podemos acceder al modo de expediciones, donde tendremos un campeón aleatorio asegurado, y tendremos la opción de sacar dos campeones cada vez que juguemos, e incluso ir ganando fragmentos para entrar nuevas veces. Porque desde luego las expediciones es una de las mejores opciones dentro del juego para acelerar nuestra ganancia de cartas, y poder completar antes que el resto de jugadores nuestro mazo. Dicho todo esto, espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Gran Terra, y ya sabéis que cualquier duda que podáis tener la podéis dejar como siempre aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en Twitch, yugo con 3y barra baja tv, donde estoy todas las tardes noches streameando este juegazo. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós. Adiós.